El carro frenó ahí, 6 metros y medio y paró ahí, me imagino que me entraba ahí. Esto es una vivienda aquí de una mujer que vive ahí sola en un suiter. Esto el agua le llega por ahí, el agua le llega también, eso es una fosa ahí, ellos son aguas bañadas, que ahora no hay agua en la llave, pero puedo recuperar. Esta hierba se corta y cada 15 años, porque hay mucha humedad que hay, y ahora está acá. Estos son patios, todos los patios que hay atrás de las casas. Hay un desagüe en una casa ahí. Esta fabricación que tú ves aquí, fue una carpintería que me hacen. Esto es una carpintería, con construcción nueva. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Hoy es domingo día. Yo me llamo Jesús Jiménez Fernando, soy el papá de Julio, Jesús Jiménez Díos. Esta es la segunda entrevista que ha dado, para explicar que no había ningún tipo de respuesta hasta la fecha, desde la última que se hizo. Y no obstante, hubo un problema al juegue por la noche, que después de comida, un niño de dos años le enfujó la cabeza por aquí atrás. Hice una construcción celebrada aquí en esta parte, que se dice una ñoma así. Fui directo para el hospital con él, porque hizo ocho vómitos repetidos. El último está con sangre, porque se dañó aquí la traje. Y el viernes por la mañana, a las 10 de la mañana, el médico me dio a él. Pero el día que llegué al juegue por la noche al hospital, no hubo ningún número que me lo atendiera. Porque estábamos operando, pero en el concurso de la noche no apareció nadie. Son una de las cosas que pasan en este país, que no se quieren entender ni se quieren ver. Vino a aparecer el médico, que operó el otro día a las 9 de la mañana. Y me vinieron a darte a las 10 de la mañana para que siguiera una observación. Y vino a comer la hierba a las 7 de la noche. Porque todavía hacía arquear. Parece que hizo una parálisis digestiva, porque el sistema nervioso central está aquí. Pero quiero explicar esto, que no había respuesta, aquí no venía nadie. Y la tensión ha sido muy pésima con respecto a... Para que vean que la tensión no es como dicen ellos. En la otra entrevista me faltaron decir... Personas que fui a ver, que son vicepresidentes de la Asamblea Municipal. El compañero Augusto Quesada Joa, que atiende ahí el problema del servicio telefónico y problemas de vivienda y eso. No me dio respuesta a ningún tipo. Fueron cosas que me faltaron. Y el compañero Migoya, que es otro vicepresidente más, tampoco me dio respuesta a ningún tipo. Y sigo cayendo lo mismo y lo mismo. Yo quiero que se me dé una respuesta antes que yo siga más para adelante. Estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias. A dejar a un lado la revolución y el patriotismo que lo he hecho. Porque dicen que no se llenan la boca para decir que la revolución es lo máximo, que es la que sirve al pueblo. Pero a mí no me han dado respuesta de nada. Hasta malos que se me acercaron a mí fueron ustedes, que hablan muy mal de la oposición. Pero la oposición no hace nada en contra del pueblo. Al contrario, la oposición es la que va acompañando al pueblo con sus problemas. Y con todos sus prejuicios. Yo me siento totalmente, como dije en la otra entrevista, con daños y prejuicios. Y hay que darme respuesta. Porque voy a ir hasta lo último. Y le achaco la mayor responsabilidad ya, que esto no ha habido respuesta y que no me han hecho caso, al ministro de la FARC, que se llama Raúl Castro, que es el presidente de la República. Para que sepa que voy a estar hasta las últimas consecuencias con las respuestas. Y disculpen la redundancia, pero voy a ir hasta el último. Porque si fue un niño de dos años que le tocó la cabeza nada más. Imagínense ahora que me quieren dar en el CEDO una escuela para él, que son cinco niños para una profesora. No estoy de acuerdo con eso. Porque cualquier niño que tiene un retraso mental y yo que él es capaz de tocarlo, y de la edad de él me lo mata. El niño está con peligro para la vida eminentemente y constantemente. Somos yo y la madre y el padre y la madre y yo constantemente ahí arriba de él. Y con todo eso le pasan las cosas. Andaba con unos vecinos que lo quieren como si fueran los padres de él y mira lo que le pasó. En un descuido nada más. Y son cosas que pasan que no las ven. No las quieren ver. Hasta me ha mandado a la madre que se fuera con el niño para allá afuera. Para expresar unas palabras aquí que él no escuche. Porque él, dentro de su retraso mental y de sus problemas, él también entiende. Para que lo sepan, los que me están viendo en el mundo entero y los que me ven aquí en Cuba, yo soy un padre desesperado por mi hijo. Y voy a ser capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, como dije ahorita. No tengo miedo a nada a nadie. Mi hijo representa todo para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.